Joder, me arde la cabeza y parece que las cosas no van bien. ¿Alguien se acuerda de cómo ha llegado aquí? ¿Qué es lo...? ¿Qué ha pasado? Solo recuerdo... La libreta. Está llenado. Sasa, ¿conseguiste la libreta? Logré conseguirla, pero... El problema es que creo que no la tengo ya. Entiendo. Sí, tiene sentido. ¿Qué ha sido ese grito? Algo interesante, seguramente. Bueno, aprovechamos este momento para ponernos al día con toda la información. Ellos nos cuentan lo del hombre desaparecido, todo lo del hombre rico. Rafael. Eso. Rafael y el otro, Bruce Art. Nosotros les contamos lo del mantra de los camareros y lo de la mujer. El diario donde parece que apuntaba ideas que le venían por la tormenta. Cuando me cuentan lo del cántico, a mí si me viene algo a la mente, ¿puedo ilustrar algo? Cuando me cuentan qué significa y todo. Hace una tirada de inteligencia y ocultismo. Más o menos recuerdo la mayor parte de la letra, o al menos su significado. Adoran a sus dioses antiguos, piden perdón sobre todo, suplican que pare la lluvia y que haga el menor daño posible. Y que se debe a una impureza, a algún tipo de ofensa que han debido hacer. Está silenciado, Marc. Está silenciado, te muteaste. Perdón. Que lo que decía es que tú, antes de venir aquí, te habías informado un poco de este lugar. Y sabes que esta gente es muy supersticiosa. Y aunque hay una gran influencia del cristianismo, hay ciertas partes, gente que es más tradicional. Que sigue profesando su fe y de tanto en tanto hacen ceremonias y suelen hacerlas a través del canto. Es algo muy turístico también. Suelen rezar a dioses que tienen que ver con elementos de naturaleza. Como acusando a todo, o de todo, perdón, a esos dioses. Si hay un terremoto, es el dios de la tierra que intenta hacer algo, que actúa porque ellos han hecho algo mal. Si hay un huracán, es el dios de la tormenta. Si creéis el significado de esa letra que os ha dicho la mujer, te cuadra con eso, con que puede ser eso. La miro a Simón y le digo que los locales son paganos, hacen rituales, tienen sus propias creencias, ceremonias. Adoran a sus propios dioses basados en los elementos. Y por lo que me contás, suena que el dios del agua está haciendo una especie de purga a los pecadores. Sí, algo así he imaginado. Es raro que todos los trabajadores la canten. Quizá despierte sus instintos más arcaicos y tradicionales. Pero vayamos a lo importante. Alguien nos ha envenenado. Puesto que yo no he tomado alcohol, tenía que estar en la comida seguramente, en el estofado. Alguien se ha tomado también la molestia de traernos a nosotros aquí. ¿Estás bien, Jason? Parece que sangras un poco. Creo que me han metido una leche tremenda. Me arde la cabeza. Pero creo que aguantaré. ¿Alguien se ha ponido un profeno por aquí? Yo no tengo nada en los bolsillos. ¿Ya viste en el baño? No. ¿Querías decir algo? Glenda. Nada, no soy incapaz. Mientras están hablando todo eso y le dicen que está en el baño, le digo... ¿Cómo te envenenaste? ¿Cómo caíste inconsciente entonces? A ti, Jason, sí. Ah, vale. Perdóname, sabía que estabas hablando con Sasha. Con Lendor. Bueno, con Lendor. No has dicho ninguno. Los nombres y yo, mal. Tenía un poco de sueño y empecé a ver a la gente caer, pero no sentí que iba a caer inconsciente. Sin embargo, de repente... Básicamente como en cualquier pelea de los últimos años. Creo que alguien me ha tifo de otras. Jugabas a ser camarero. ¿Cuánto bebiste y cuánto comiste y de qué? Bebí principalmente en el bar antes de la cena. Y probé el estofado, pero muy ligeramente. Ya que enseguida me cargaste el muerto de servir los platos a ti y a tu amiguito. Desde ese momento no tome nada. Eso debería corroborar que el veneno estaba... El veneno, los omníferos estaban en el estofado. Sin embargo, creo que ese grito requiere ahora mismo nuestra completa urgencia. Así que vayamos fuera. ¿Os parece? Sí, venga. Parece bien. Algo está pasando en este sitio. Perdón, Jonathan. Sí, hay que ver igual qué es. Algo está pasando más allá de la tormenta. O incluso la propia tormenta. No es normal. Y todavía no sabemos nada sobre aquel hombre que se estampó sobre nuestro capo. ¡Ostras, el gordo! Ya ni me acordaba con todo lo que salió. Vayámonos. Rápido. Coged lo más indispensable y... Si no tenemos nada. También es verdad. No tenemos ni maletas. Vayámonos entonces. Quiero pasar por el baño. Ver si hay eubrofenos, algún par de tamo... ¿Y qué hay en el baño? Si hay algo que pueda coger. Vale. Agua. Sí, hay agua. Y ves que el botiquín... Bueno, el botiquín no. El armario este que está... Que es un espejo y lo puedes abrir. Está vacío. Hay agua, una pastilla de jabón y poca cosa más. Y por cierto, ahora sería el... Ahora es el momento adecuado para que vayáis moviendo el token conforme os vayáis moviendo. Qué guay, qué guay. No, estamos aquí, ¿no? Sí, estamos aquí. Ahora estáis en el edificio de momento. Mira, además puedes hacer así. Pero bueno. Nada, ¿eh? En el baño no ves nada de mucha utilidad. Perfecto. Pues intento... Quiero mirar si la puerta de la habitación está abierta para salir. Está abierta. Bueno, está... Se puede abrir, quiero decir. Sí, sí. Pues la abro y me asomo al pasillo. Vale. Al salir queremos escuchar a ver si el grito se repite o si podemos saber más o menos de dónde procedía. Por lo que habéis escuchado venía de la calle. Bueno, de la calle. De fuera. Sí, sí. Y lo único que escucháis ahora es un claxon. Pero no es el grito intermitente ni nada, pero es el grito continuo, como si alguien lo estuviera dejando apretado. Supongo que viene del estacionamiento. Sí, eso era aquí, ¿no? Sí. Sí, estamos aquí. Me dirijo hacia allá. Quizá podríamos separarnos. Al fin y al cabo, podríamos dirigirnos hacia las habitaciones del personal. Allí quizás encontremos a alguien que nos pueda explicar qué ha ocurrido. También podríamos intentar ver en las demás habitaciones para encontrar a algunos de los huéspedes que nos interesen. Hay ciertamente muchos lugares a los que ir. Diana, te mira y te dice... Si nos separamos, lo único que espero es que a diferencia de las películas de terror, nosotros sobrevivamos. Créeme, querida. Hace poco he vivido una situación parecida a una película de terror y... Salió divinamente. Confío en ti, entonces. Bien. ¿Salís afuera del edificio, entonces? Sí, bajo la lluvia, sí. Sí. Bueno, veis que en este lugar, cuando salís afuera, el viento y la lluvia lo azota todo. Podéis ver cómo el nivel del agua está subiendo. Y de tanto en tanto, hacia abajo, hacia el sur, algunas olas enormes están golpeando la costa. También veis que no muy lejos de donde estáis, concretamente por esta zona, hay una furgoneta blanca estrellada en el suelo. ¿Hay una qué? ¿Perdón? Una furgoneta blanca estrellada. De ahí proviene el ruido, por cierto. Estrellada en el suelo. Sí, sí, está completamente volcada, con las ruedas al aire. O sea, volcada sobre un lado. Ajá. Y no veis el interior de esos ocupantes, porque la parte que queda frente a vosotros es la parte inferior de ese coche. Pero si escucháis que el sonido viene de ese lugar. El claxon venía de aquí. ¿Hay alguien en el asiento del conductor? Shasa, tú estás más cerca. Sí, me veo. Pues mira, solo voy a ver el coche. Y me acerco a la parte del conductor. Vas hacia esa parte del conductor y ves que hay una... Hay una mujer sentada en el asiento del conductor, claramente muerta, sangrando. Está caída sobre ese volante. Agarrada a él, podrías decir. Sí. Es una de las cocineras que habían... Sirviendo la comida. A ver si llevo algo con ella. Hace una tirada de intelecto y percepción. Inteligencia y percepción. Ok. Ok. Vale. Buenas. Buenas. Adiós. Bueno, sería con el 7. Sería un 15. Pero... ¿Por qué los ha sumado? O sea, le ha sumado el 10 más el 5 más el 3 más el 7 más el 7. Porque creo que no ha tirado otro. Vale, es un 15. Tú ves que esa mujer, las heridas que tiene son por... Debidas al accidente. Al golpe con el coche. Los cristales están rotos. Y lo que te extraña es que la frugneta está volcada aquí en medio, sin haber sido golpeada... O sea, sin haber nada cerca con lo que se haya podido golpear. No hay ningún árbol, ninguna farola, ningún edificio. Está aquí en medio, simplemente tirada. Mientras buscas o rebuscas si lleva algo, ves que un rastro de sangre sale de esa furgoneta. Y no muy lejos de allí. Ves un cuerpo también destrozado. Con heridas parecidas a las del cuerpo que cayó sobre vuestro capó. En la cocinera, lo único que encuentras... Lo único que encuentras en esa cocinera... Es... Una llave. La tomo. ¿El cuerpo estaba dentro de la furgoneta o no? El cuerpo está muy cerca de la furgoneta. Ah, ok. Está afuera. Lo que queda del cuerpo. Lo que queda. Inspección, ¿no? El otro cuerpo. Y en la furgoneta no hay otro objeto así regado, ¿no? Que esté así sobre el pecho y cosas. No, no. La furgoneta no. Solo la llave. Ok. Le informo al dos demás los que vi. Y la llave del coche, obviamente. Ajá. Y me inspeccioné el otro cuerpo a ver si también lo reconozco. Tiene... No, ya la... La... El rostro, ¿no? Se lo dejaron. Sí. Ves que tiene diversas heridas por el cuerpo. De hecho, le... En su gran barriga le falta un gran trozo de carne. Cuando te acercas y lo miras... Por su traje, por lo que queda de cara, lo reconoce rápidamente. Es el señor Cruz. Tenido una muerte horrible. Pero seguramente ya la merecía. Bueno. Trato de buscar una explicación lógica que podría haber destrozado un cuerpo así. Porque no parece la morir de un tiburón. Vale, parece. Es algo mucho más brutal. Es algo muy grande. Joder, no paran de llorar gordos en estos días. No, pero... Sí que es cierto. Algo... Algo... Algo parece provocar que... Vale. Que... Gente... O incluso esta furgoneta... Caigan desde el cielo. Pero... Aunque sopla mucho... Bueno, lo digo gritando, pues sopla el viento. Aunque sopla mucho viento... No parece que... Que sea capaz de levantar a alguien. Y no de una manera tan concreta. Además está esa... Esa herida... Esa herida característica. Creo que algo los está... Arrojando hacia arriba. Es ciertamente muy extraño. Tendríamos que buscar a... A alguien. A alguien más. En ese momento hay una corriente de aire... Muy fuerte... Que pasa entre vosotros... Golpeando. Y hoy... Como si... Como algo pesado... Cayera chapoteando... En el agua cercana. Si vais a vuestra ficha... Abajo del todo... A mano izquierda... Hay un botón que pone... Iniciativa. Si le dais... Directamente os tira la iniciativa. Y os encomiendo a ella. Toma, que tirada. Y un 15. Glenda. ¿Lo encuentras? Ay, perdón. Acá hablo tomateada. ¿Dónde es que está? No escuché. Entra en la ficha... Y abajo del todo... A mano izquierda. Donde está... ¿Puntos de drama? Punto de drama. Debajo de... Debajo de la cordura. Ataque y todo esto. A la defensa y todo eso. Lo tenéis ahí. Gracias. Sí. Ya tiré. Vale. Un 9. Bien. 9 para Glenda. Vale. Pues Jason... Es el primero en percatarte. Es el primero en percatarte. De... Unas... Cosas... Unas formas... Grisáceas... Grandes. Como del tamaño de un perro. Hombre, grande. Grandes. Bueno. De un perro... Un perro... Un perro... Un perro grande. Pastor alejo. Un perro grande. Vale. No es un caneche. Sí, sí. Con aspecto de babosa. Que se acercan lentamente hacia donde estéis vosotros. Chicos... No quiero asustaros, pero... Ahí. Ahí. Seguimos con la mirada hacia los gusanos. Me lo imagino como gusanos amorfos en el suelo. ¿Las babosas de la ciudad infestada, Ángel? Sí, río yo. Qué criaturas tan extrañas. Siento que todavía estoy durmiendo. Sí, pero parece que son bastante lentas. Hay que buscar algo. Con qué defendernos. Bueno, regreso al coche a ver si encuentro algo que pueda ser útil. No, si hemos tirado por iniciativa será porque el combate ha empezado ya. La verdad es cierto. No sé cómo vamos a luchar. Yo tengo puro puño. Con mucho cuidado. Un segundo. Vale. Los demás cuando Jason nos llama la atención sobre eso, veis que ahí que se están empezando a rodear. Y se van acercando hacia vosotros. Primero se mueven lentas, pero cada vez se acercan más. Y se van acelerando. Como si se activaran al detectaros. Jason, por iniciativa eres el primero. ¿Puedes hacer algo? O si simplemente quieres avisarlos. Pase directamente. ¿Podría tener aquí algún uso? La salvaguarda contra lo arcano. Donde pone notas, en la derecha, dentro de la ficha, quiere decir, ves que hay una pestañita que pone notas, ayuda y no sé qué cosa. Ah, sí. Vale, allí creo que te dice lo que hace la salvaguarda contra lo arcano. Vale, vale, vale. Toma. Porque no me acuerdo lo que decía. Sí, que puedo. Sí. Permite evitar que criaturas o poderes sobrenaturales relacionados con los mitos lo dañen. Permite lugares infranqueables para ciertas criaturas y revertir otros efectos arcanos no permanentes. Quiero intentar hacer una burbuja de protección para que no entre en nuestro círculo. Vale. Eso, siendo cuatro vosotros y habiendo un total de siete criaturas que se van acercando... Primero tienes que hacer una tirada de voluntad y el conjuro. Vale. Dificulta media para conseguir hacerlo. Puedo decirle... Si veo que va a hacer eso, puedo decirle que no lo haga. ¿O es su turno tiene que hacerlo? No, a ver, en principio es su turno tiene que hacerlo. No, 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 es su turno tiene que hacerlo. Si supongo que lo hace antes de que yo me dé cuenta de nada. Sí, pues... Vale. ¿Dificulta media cuánto era? Eh, dificulta media creo que son 15. Ahora te lo digo. Vale. Espera, que he perdido mi... Vale. Dificulta media, sí, son 15. Un tío complicado. Eh... 6... 6... Pfff... Nada. 9... Vale. A ver... Vale, tu dado central es un 2. Sí. Vale. Eh... Con eso tú empiezas a hacer esas palabras, esos gestos que hacen ese... Ese... Que se me juro, si es posible. Pero bueno, como no te ha acabado de salir, márcate un punto de perdida de cordura. Ok. Y los demás no tiráis porque... No he llegado a tener efecto. Bueno. Bueno. Ahora... Vale. Ahora irían ellas. Las larvas. Que se acercan... Hacia vosotros. Voy a... Tirar un dado de 4. Para ver... Vale. Esto es Glenda. Deja que... Deja que tiene 5, mejor dicho. Y si me falta uno... Así. Ahora. Vale. Bueno pues. 4 de ellas van a por Glenda. 2 de ellas van a por Simona. Y una a por Yation. Voy a ir primero... A no hacerlo tan poco con una tirada. Voy a determinar a todo. Para no eternizarlo tan poco mucho. Lo voy a ir. Lo voy a ir tirando. Vale. Ahí vamos a ver. Perdón, perdón. Espera. He tirado lo que no era. 6 de 10. Vale. Ahora. Sí. Vale. Pues serían... 15. Perdón. 16. 16. Para... Esta... Glenda. Glenda. Me dijo el nombre. Sí. Donde estaba tu... Su defensa. ¿No? Sí. Donde estaba la iniciativa. Por ahí tienes la defensa. También. Ok. Dime cuánto tienes. Ahí te digo. Defensa 13. Y desprevenido 11. Vale. Entonces te dan... Pero... Ves que cuatro de ellas saltan. Cuando están cerca de ti, saltan y te abalanzan. Más que nada lo que hacen es impactar con su cuerpo intentándote golpear o como... Parece que intentaran derribarte. Como el daño que hacen es el dado menor y han sacado un 1. Son cuatro puntos de daño. Vale. ¿Qué te hacen? Ahora voy a ir con las dos que iban a por... A por Simona. ¿En la primera con un... Sí, en la primera. En la de herido. En la primera fila. Listo. Listo. Gracias. Pues es la misma tirada. Son 16. ¿Qué dices antes? Te doy defensa 10. Vale. Pues... El dado menor lo mismo. Son 3. Por 2, 6. Vale. Ay, no. Ah, vale. 6. Es igual a mi aguante. Es que hace una tirada de aguante. Dificultad 12. Para no caer inconsciente. Superada. Vale. Y esta es la última que va por Jason. 9. 10, 11. 12. 15 de defensa tengo yo. Vale. ¿Y desprevenido? Prociente. Vale. Pues no te dan. Bueno, pero él habiendo las visto, no le tiraría por eso. Ah, no, sí, es cierto. Él actúa primero, perdón. No es desprevenida. Vale. Ves con una de esas, salta sobre ti a la altura de la cara. Y en el último momento te apartas y pasa rozándote. Es una criatura realmente asquerosa, pringosa, babosa, viscosa, pero sabrosa. Y ahora sería el turno de Simona. Bueno, ahora iré a Simona, Sasha y Glenda. Pues sois los que queráis y podéis actuar un poco como queráis. Tienes una acción. Vale. Pues yo quiero hacer el signo rojo de Sudemel. Es hacer daño a objetivos a distancia a los que pueda ver. Es daño arcano. Vale. Dependiendo de cuantas quieras golpear. Es un uso más grande. Pues quiero acabar con las dos mías y al menos una de las que están atacando a Glenda. Abarcar más quizás sería demasiado para mí ahora mismo. Pues uno es intermedio. Dificulta media, dificulta quince, voluntad más la habilidad arcana. Bien. Vale. 21. El dado central. Es el 9, es el 9. Ya, ya. Eso es lo que te comerías de cordura. A no ser que activaras un aspecto conveniente y entonces solo te comerías dos de cordura. Creo que no tengo... No, creo que no se me ocurre ningún aspecto conveniente. Así que supongo que me los voy a comer. Si fuera otro caso no sería ese. ¿Cómo que? Ah, bueno, sí. A ver. Yo supongo que tengo... Que puedo tanquear un poco de cordura. Sí, no, no, tranquilo. Lo que estaba pensando es... Pero sería más para... Para anteponerte a la pérdida de cordura provocada por estas criaturas. Podrías activar algún aspecto de situación. Pero al ser por tu conjuro, entonces no... Sí, no. Si es por mi conjuro creo que entra directamente. Bueno, sí. O sea, podrías activar ese aspecto, pero que venga a referir. Que si no encuentras ninguno... No, no, no veo nada en mis hitos alguno, pero da igual. Nada. Me recreo. Comienzo a reír. ¡Débiles gusanos! ¡Morid! ¡No me volveréis a tocar! Y lanzo el signo rojo hacia esos tres gusanos. El daño del signo rojo es un poco lo que digas tú. Esto nunca está escrito. Me hace mucha gracia. Esa infligirles dolor hasta casi morir. Vale. ¿Cómo voy? Hasta el punto de que se provoquen heridas reales. Por lo que se va a afectar a ser el pibio que puedan sentir dolor. Esto no se descontrola. Vale. Pues... Eran tres, ¿no? En total. Eran tres. Los dos míos y uno que está atacando a Lenda. Pues ves que empiezan a retorcerse de dolor. O sea, a gritar casi como si fueran cerdos. Y esas tres quedan inertes en el suelo. Ahora sería... Sasha. El siguiente. Muy bien. ¿Cuántas tengo cerca? Cerca tienes... El ninguna. El ninguna, creo. Sí, o sea, que te haya atacado a ti ninguna. Pero bueno, hay cuatro que no están muy lejos. Podrías llegar a cualquiera. No, lo mejor que tengo son golpes. No sé si serán efectivos contra ellos. No hay una forma de saber qué puedo usar contra ellos. Si daños físicos funcionarán. La mejor manera es probarla. Voy a intentar uno a golpear a uno a ver. Mira. De hecho, en tu ficha tienes que tener una... Donde está la iniciativa y todo ello, tienes que tener el ataque. Un botón para la... Si lo tiras, ya te tira directamente la tirada. Ok. 19. Bueno, y el ataque sin armas es el lado menor. ¿Vale? Que el lado menor... Un 6. ¿Vale? Pues tú te acercas a una de ellas y la golpeas. Y ves como hundes el puño en la mitad de esa criatura. Se adapta un poco. Pero ves como se... No llega a morir, pero empieza a retorcerse y intenta apartarse de ti. Parece que le has hecho bastante daño, pero aún así no ha muerto. Leí lo suyo. Bueno, que hay otra... Tengo otra axiando para moverme. Sí, podría moverte. Bueno, me he hecho hacia atrás otra vez. Vale. Glenda. Sí. Bueno. Hay... Tres de esas criaturas que están más o menos cerca. Y se está golpeando a otra. A puñetazo limpio. Veo que no es tan impedido como lo que hizo Simón, por ejemplo. Estoy en el piso, bastante valorida. Quizás un poco lastimada. Entonces, quisiera ver si funciona con estas cosas el cántico diferente. Cántico... Cántico... Ay, no me salió. Vale. ¿A cuántas de esas criaturas querés afectar? A todas las que pueda, porque están encima mío. Vale. Las que están más cerca de ti son tres de ellas. ¿Vale? Así que puedes afectar a las... O sea, las que me puedo sacar, sí. Haz una tirada. Vamos a hacer la dificultad fácil, porque empezarás a entonar ese cántico. Y como están tan cerca, te van a escuchar todas. Es dificultad 10. Ay, se me... Voy a la... Y por si te... La tirada de voluntad y la habilidad... Y el hechizo. De la arcana. Ah, dame un segundo que... Estoy actualizando porque no me... Vale. Se me aparece mi nombre cuando trato de abrir la hoja, pero no me abre la ficha. Perfecto. Cuidado. A ver. Fíjate en la parte de arriba, si te pone bio aninfo o estás en el carácter hit. No, o sea, tengo... O sea, estás en arriba, debajo de tu nombre tiene que poner carácter hit. Abajo pone share screen. No, porque no, porque no, claro. Cuando yo trato de abrir en mi nombre, en Glenda Fox, mi hoja, o sea, o abrir lo que sea, no se abre. Dale a jugar tu pantalla. Así vemos lo que se ve y te decimos. Abajo share screen. No, pero no lo arrastres, clica simplemente. Dale doble clic a tu ficha. Ah, eso, dale doble clic. Vale, ahí tienes... Donde pone character hit. No, ahí no, ahí no, dentro de roll 20. Sí, sí, entra en roll 20. Ahora, character hit. ¿Ves que lo pone ahí debajo del nombre? Ahí, ahí. Y ahí tienes para hacer todas las tiradas. Vale, y ahora... Y el hechizo de melodía... En tu caso, como tienes un 3, súmalo un 6 solamente. Porque la melodía infernal tienes un 3, no tienes un 5. Ok, 6, en menos... Sí, espérate, sí. Sí, creo que sí. Un 17. Vale, lo consigues. Y el dado menor es un 4. Vale, perderías 4 puntos de cordura. ¿Vale? Vale. Pero consigues hacer eso. Empiezas a entonar ese cántico. Ese cántico blasfemo. Ya que no tienes ningún instrumento con el que tocar. Empiezas a pronunciar unas palabras. Es algo muy parecido a eso que escuchasteis en el... En el restaurante. Y ves como esas criaturas empiezan a moverse a la acción de tus palabras. Y empiezan a quedarse como... Como embelechadas por lo que estás haciendo. Y dejan de lado su actitud agresiva. Empiezan a... Se quedan quietas. Haciéndose baile macabro a tu alrededor. Y ahora... Jason. Si eres de uno. Y ves como esas criaturas han quedado... Completamente adontadas. Por lo que está haciendo... Glenda. ¿La que viene también o eso sí? Sí, sí, todas. Las 4 que quedan. Vale. No tengo ningún arma ni nada. Así que quiero coger a una y... Chafarle. Ablastarla como pueda. ¡Guare, puta! Os tiras tu ataque. Voy. Y el de a lo menos. Forma física con... Perdón. Fortaleza con combate, ¿no? Si vais abajo del todo a mano izquierda tenéis el ataque. Directamente. ¡Oh, qué! Vale, 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 vale. Es una maravilla este rol 20, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo es, lo es. Vale, es el 16, ¿no? 16. Vale. Pues empiezas a... A golpear a una de esas criaturas. Y... Y ves como la pataleas, la intentas chafar, pero su cuerpo viscoso se adapta un poco a tu bota. Y le haces algo de dolor, pero la criatura ahora mismo sigue manteniendo ese baile al ton de las palabras de Glenda. Al son de las palabras de Glenda. Pues teniendo en cuenta que no la puedo matar así, me aparto hacia atrás y digo... ¡No se les puede pegar! Vale. Hace una tirada, un momento. Yo no voy a volver a usar el hechizo. Que me gasta demasiado de cordura. Las criaturas no consiguen salir de ese éxtasis en el que están. Podrías también huir. Sí, lo estaba pensando. Chicos. Porque siguen estando ahí en su bola. Aprovechemos. Gracias a Glenda hemos conseguido adormirarlas. No creo que nos sigan, no son tan rápidas. Si nos vamos deprisa podemos irnos. ¿Pero a dónde? Sigo votando que las habitaciones del personal serían una buena idea. Pues ahí. No hay tiempo para irnos. Pues vamos a las habitaciones. Aunque sea vamos corriendo. Pues vamos corriendo. Pues se... Si las criaturas no... No lo evitan, pasamos al lado de los cadáveres de las que he dejado yo y tiramos. Bueno. Vais hacia las habitaciones del personal, ¿no? Pues sí me voy a ir yendo por donde vais. Os voy diciendo si pasa algo por el camino. ¿Dónde están Shasha y Glenda? En este momento. Por favor. Cerca de esos arbustos. Perdón. Vale, ¿dónde estás? Se me voy a mover todas las cámaras. Cerca de esos arbustos. Hacer una tirada. Glenda y Shasha. O los que estéis en esa de sitio. Si estáis todos, pues todos. En teoría hemos sido todos juntos. Vale. Hacer una tirada a todos. De reflejo, si es interfugio. La dificultad, 15. Uf. Uf. Nope. 13. 14. O sea. Decime si la pasa a alguien. Falta Shasha. Nadie No la pasa nadie Pues Hacemos una tirada de Voluntad A dificultad 15 Uno solo Solo de voluntad Perdón De voluntad no De Endereza Está cerca de las Pérdidas de cordura 15 15 Si la dificultad era media Era 15 Endereza está sobre El estado de cordura Debajo del estado de salud A la izquierda de la ficha Hay un botoncito que pone Endereza por ahí Los que la superéis Perdéis Tanta cordura Como el dado menor De vuestra tirada Vale Pues pierdo 3 3 Estoy trastornado Bueno no estoy alterado Perdón Estoy alterado Vale Los que no la superéis Perdéis el dado mayor De vuestra tirada Tengo que superar 15 15 había que superar Yo la superan Según eso Jason y Simona No Creo que las de arriba Son las de Ocultarse Ah vale Simona Jason Glenda Sasa Y luego Jason y Simona Faltan las de Glenda Y las de Sasa Las de Endereza Suya No la han hecho ¿Dónde está Endereza? Mira Donde Ver dónde están los aspectos Y todo eso Debajo está el estado de salud Y más abajo Está el estado de cordura Allí pone lo de Endereza Que tú tienes un 12% Sí Vale Pues es el dado menor Lo que pierdes Y Sasa El dado mayor Es un 4 Perdona una cosa Mar Dime En la hoja de personaje La de cultos Mi personaje tiene uno De degeneración Pero aquí no Lo pongo y me Me perdería uno Es igual O sea Tampoco Ah pero El que tienes de degeneración En principio O sea No te afecta para la cordura Simplemente un Tienes un punto de degeneración Por el hechizo que tienes Básicamente Y tienes una secuela Que es por culpa De esa degeneración Que son los dientes afilados Vale Si no te la pones No sé por qué Porque la puse Pero a veces Se quita No sé por qué La degeneración No se pone bien En esta hoja A veces Se falla Es una cosa rara Muy rara Pero bueno El tema es que Esa pérdida de cordura Es porque justo Donde estabais De uno De los tejados De allí al lado Que hay una criatura Una criatura Horrenda Enorme De difícil Descripción Es una criatura Viscosa De unos dos metros y medio De alto Que cae Pesadamente Frente a vosotros La parte inferior Os recuerda Esas babosas Que habéis visto Hace un momento Está Llena Cuando se para Adelante de vosotros Véis que está llena De ventosas Y de bocas Esas bocas Están llenas De dientes Dientes En circular Que parece Que están como Rotando La parte superior Es una parte Informe Cambiante Una mezcla De algo humano Y algo abisal Esa criatura Se lanza Sobre vosotros Y Y os hace Voy a pulsar Toda la Ventana Menos la que es Ahora os digo No hagáis caso A la tirada Os hace Siete puntos De daño De golpe De golpe Si Os golpea Con una gran cola Con su gran cola De hecho Algunos Incluso Le muerde Con sus dientes Y justo Después de eso Se va Se encarama Otra vez Al techo Y sale Hostia Yo tengo que hacer Una tirada de aguante No la supero Gasto Gasto Uno de drama Para repetir El Era un dado O dos Los que quieras Vale Para repetir El dos Y el tres Daniel El de ahora Es de salud Los siete Son de salud Vale Te quedas con el más alto De la tirada Pues con el diez Diez Más tres Trece Vale Ahora sí que supero El golpe Pierdo siete Pierdo siete Entonces Estoy incapacitado Ahora tienes Un menos algo A las tiradas Defensa Menos Cinco No estarás herido 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 No 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 Ya me habían pegado Antes Las babosas Me han quitado Seis Y este me ha quitado Siete Estoy en incapacitado Tiro Tiro aguante Cuando el ataque Supera mi aguante O cuando Cuando el daño Supera tu aguante El daño El daño A ver Si empata Si empata No tira ¿Cuántos te han hecho? Siete ¿No? Siete Tengo siete De aguante Digo a Glenda Le digo Vale Para empezar Tienes que hacer una tirada En el botoncito de aguante Si Vale A dificultad doce La superas Así que no Consigues mantenerte Sobre el dolor Y luego te marcan Los dos que te faltan arriba Y cinco de abajo Vale Si si Ya digo que esta parte Es bastante mortal Y Si tengo siete de aguante Y me hacen siete de daño Tengo que tirar O ahí no tiro Si si Igual no superan Igual Vale Tiro Aguante ¿No? Si El botón de aguante A dificultad doce Si Doce Pues justo Os sobreponéis De esa tirada Y Bueno Yo estoy En el suelo Escupiendo un poco De sangre Estoy tratando de Mantenerme en pie Y en algún momento Trato de reaccionar Y le digo a Sasha Por favor Ayuda A Simón Tratando de De Tenerme en pie Como puedo Que era Que era Que era esa cosa Alguno ha podido Verla bien Era una masijo De Vagas y bocas No No Molaba nada Y nos la metió Una buena tunda Maldita sea Deberíamos seguir Hacia las habitaciones No se si Levantas Si Habla Perdón No No Yo le trato De si No te escuché Cuando hablas Deberíamos Tratar de seguir De ir Hacia las habitaciones Con un poco Más de cuidado No Trato de De ayudar a Simona Voy a tener Gracias Sasha Vamos Estoy Bien Puedo con ello Estado peor Vamos Muy bien Vayamos lo más rápido Que podamos Corramos Las putas habitaciones Bueno Correr Correr No Cogemos rápido Vale Pues salid corriendo Hacia allí Cogeos por el mapa Por favor Vale Vale Perdón Para ver Donde estáis Y vosotros Ve tu delante Coray Por esa zona Llegáis bien Pero al llegar A las habitaciones Depresional Un viento Huracanado Os golpea Necesito una tirada De fortaleza Y forma física Hostia puta Vamos a morir Dificultad 15% Perfecto Va esta la puedo sacar Necesito un crítico No Quiero tirar drama En forma física Diciendo que Tengo senderismo Estoy acostumbrado A que me azoten vientos De vez en cuando Viendo montañas Pues gasta un punto de drama Y repite la tirada Ah Yo antes he perdido Uno de drama Repito el uno Y el dos Tiro dos dados Solo Los que Diez Me quedo con el diez Vale Los que no la superéis Sufrís el dado menor De daño Por Restos de De Ramas De maderas De cosas que van Con ese viento Os caéis al suelo Golpeáis Me quedan Dado menor De daño de salud Me quedan dos puntos De salud Bien Se habéis llegado Muy bien A mi sitio A mi ni me movió La brisa es A ti si A ti si No has tirado Sasa Si ha tirado No Sasa Sasa no ha tirado 21 Ah yo no la veo La de Sasa Está arriba De la de Jason Ah vale Ha sido De la de Jason Es verdad que Jason ha hecho dos Vale 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 Perdón Vale Llegáis a Las habitaciones Y esas La puerta Está cerrada Cerrada con llave Y se trata de patearla Para abrirla Es una tirada De Fortaleza Y forma física Vale Vale La de Rivas Entráis dentro de la habitación Ahora estáis Acubierto De ese De ese viento De esa De esa lluvia Podéis incluso Trancar la puerta Si lo queréis En esas habitaciones No hay nadie Está vacía Está vacía Vale Mmm ¿Qué se iba a decir? Eh Ahora Si os tomáis un tiempo Para descansar La mitad de vuestro daño Se consolida Y la otra mitad Lo podéis recuperar Gracias O sea O borráis la mitad Del daño Que habéis sufrido Eh 6 La cordura No se recupera No la cordura No Aquí veis Veis Varia Bueno Aquí diferencia De vuestras habitaciones Si que hay Las pertenencias De todas estas personas Y sobre una de las mesas Veis una pequeña Cajita verde Una cajita de caudales De caudales Si Una cajita de esta en metálica Si una caja fuerte Así Ah Verde Vale Vale Y bueno Podéis encontrar Lo que encontraríais en una habitación Eh Ropa Eh Sensilios de De higiene Quiero Te quiero explicar La caja De inspección Y trato de cambiarme La ropa que tengo mojada Vale La caja Es una Eh La coges No es muy grande La levantas Y dentro Cuando la mueves Suena algo Como si hubiera Algo que golpea dentro Al moverla Tú digo Que esté vivo Suena a metal O Una cosa O el metal En la caja Abro muy Muy poco Bueno si está abierto Trata abriendo Muy muy poco Para ver Que ya Está cerrada Está cerrada Con llave Y suena como algo Eh Como si hubiera algo No muy pesado Dentro Que golpea Sasa Recuerda la llave Que cogiste Cierto Me meto la mano En el bolsillo Y saco la llave Vale Y yo tenía una llave Puedo haber abierto La puerta En vez de De patear A lo mejor Pero a lo mejor Tampoco era De esa puerta Si no Fue más rápido Patear La que Está probando Llave en llave Intentas abrir Sí Intentas abrir La caja Con esa llave Y la llave Entra La abrís Y dentro Hay un pequeño Teléfono móvil Pequeño Smart Lo abres O enciendes La pantalla Por suerte Para vosotros No tiene código Pero no tiene cobertura No hay señal Ni siquiera Una rayita Ojeas Miras en los números Y ves que hay Diferentes números En la agenda Con diferentes nombres El del señor Soto Por ejemplo Está por allí Como jefe En el que pone jefe Si entráis Es ahí donde pone Su nombre Donde pone señor Soto Y hay una fotografía Del jefe Vais revisando Los contactos Y vais viendo Que hay Diferentes Contactos Con Con foto Algunos de ellos Los habéis visto En el hotel Como otros trabajadores Veis en En la galería Por ejemplo En los mensajes Por ejemplo Revisar los mensajes Y No hay ningún mensaje Veis las fotos Y veis como hay fotos Fotos del hotel Fotos de trabajadores Fotos de De lo que parece ser un despacho Con un gran cuadro De fondo Y veis un vídeo En el que hay una mujer ¿Lo reproducís? Sí, sí, sí Seguro ¿Alguien se opone A esta reproducción? Para toda la reproducción Para todos Espera, dame un segundo Porque quiero ver una cosa De vuestro personaje De Simona Vale Nada Veis un vídeo Que al principio Está un poco Desenfocado Parece que es una mujer Que está acercando El móvil Hacia algún sitio Y colocándolo encima De una mesa Y Empieza a hablar ¿La podemos reconocer? Sasha Sí que la reconoce Es la mujer Que estaba destrozada O sea, destrozada No, perdón Muerta En el interior De la furgoneta Esa cocinera ¿A quién pueda oírme Si no consigo salir De esta? Hace poco Me he infiltrado En este Complejo turístico Es toda una tapadera Están locos Es una secta Esta gente Promovidas Por el director Del hotel Rinden culto A algo que llaman Nudens No sé muy bien Lo que es Según lo que he podido Escuchar Espiando En ese despacho Es algún tipo De dios antiguo Un dios del mar Están preparando Una especie De sacrificio Lo van a hacer Este fin de semana Creo que tengo La manera De impedirlo Quieren Quieren invocar A una criatura Un ser Una enviada De ese dios Y ofrecer Como sacrificio A todos Los clientes Del hotel Se les ha Estropeado El plan Con esta tormenta Y creen Que a lo mejor No tengan suficiente Con Con los clientes Que quedan Aún así Lo van a llevar a cabo Si no consigo Detenerlo Y alguien Ve este vídeo Por favor Espero que así sea Esto es lo que Tenéis que hacer Y veis que Se aleja De la cámara Parece estar En esta habitación Y empiezo a hacer Unos gestos Con la mano Muy parecidos A los que había He hecho Simona Y han pronunciado Unas palabras Hacen una tirada De intelecto Y ocultismo Para ver si alguien Reconoce Ese Lo que está haciendo Inteligencia Y ocultismo Vale El 17 De Simona ¿Verdad? Sí Ve esos gestos Esas palabras Que está diciendo ¿Tú has visto Alguna vez Eso En los libros De ocultismo De vuestra sede Es un conjuro De expulsión Lamentablemente Uno que tú No conoces O no sabes hacer Más bien dicho Es un signo De cos K-O-T-H Pero crees Que viendo Ese vídeo Podría ser capaz De intentar Reproducir Quizá no con Total exactitud Pero sí De una manera Más o menos Cercana Esos gestos Y esas palabras ¿Puedo intentar Aprenderlo De alguna manera? No aprenderlo Como los que tienes Aprendidos Para lanzar la voluntad Tendría que tener El móvil delante Mientras lo hago Sí Vale Ok Vale Seguramente Con más tiempo Podrías Pero no Sí, sí, sí Está bien Escuchadme Si tengo El móvil delante Creo que Creo que puedo Intentar Reproducir Este Este hechizo Pero tengo que Estar mirándolo Y estar muy Concentrada De otra manera No podría Hacerlo Con exactitud Y podría Causar cualquier Otro daño Está bien En el vídeo Pone algo más O simplemente dice Hay que hacer esto En el vídeo Sale haciendo Esos gestos Y cuando acaba Lo único que dice Es Haces de eso Salvate esta isla Expulsate a la criatura Y ya está Ahí se corta el vídeo Parecía bastante nerviosa Y asustado Supongo que no será tan fácil Como hacerlo aquí Y ya está Supongo que habrá que irse Hasta ella Hasta la criatura La que nos atacó ¿Qué tal no puedo? No hay condiciones Como para estar Mucho más Así que Hay que decidir Qué hacemos Hay que planear Qué hacemos Con lo que se puede Pues Podríamos volver Donde nos atacó Y entonces Mientras vosotros Hacéis Mientras vosotros Os bloqueáis Yo tratar De hacer el gesto Que quizá Me cueste Un turno De combate Con cuidado Porque tú estás ¿Cuánta vida te queda? Ahora Ahora he recuperado Me quedan 8 8 o 10 Creo que me quedan 10 Si te quedaba solo uno No, no, no Antes sí Pero ha dicho que Consolidamos La mitad Curábamos el resto Podría usar un punto de drama Para volver a ver el video Y tratar de ver Si lo puedo Hacer yo también Onda A modo de repetición A ver si Si le encuentro La vuelta Podrías hacerlo Podrías hacerlo ¿Vuelve a hacer la tirada? Sí Para su tirada de ocultismo Que contase como La tirada tuya era Recuperar los dos últimos dados Ella el 10 Ella era el 15 Podrías tirar si quisieras Bueno Tantos dados como quieras Pero si te quedas con el dado más alto De tu tirada Que es un 10 Ya la superarías ¿Vale? Es muy intelecto, ¿no? Sí 7 Bueno, sería con el 8 Que sea el más alto De tu tirada Y que sea un 19 Pero bueno La superas Y Empiezas a reproducir Ese vídeo Una y otra vez Intentas quedarte Con esos movimientos Intentar a Reproducir Esas palabras Y crees que Si estuvieras viendo el vídeo Mientras lo hacéis Serías capaz De ayudar Y de Y de reproducir Con mayor o menor Acción de tu Ese conjuro Vaya Veo que vas aprendiendo Tú también, querida Si vamos a morir Serás juntas, querida También le digo Después de tanto Lo puedo repetir No vamos a morir Esto ni nos va Ni nos viene Lo vamos a hacer Porque Al fin y al cabo No podremos salir De otra manera Estamos aquí atrapados Pero Esta Este culto Este Esto no nos han hecho nada Ahora ya es Simplemente personal Nadie nos utiliza Como Sacrificio Entonces solo hay que Extraerlo de alguna manera Si Supongo que volviendo Al lugar donde nos atacó La primera vez Podemos Podemos encontrarle ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué estáis haciendo? Os veo buscar En la habitación Por buscar Algún tipo de arma Por vaya 19 Estos hombres No todos podemos lanzar rayos Y chipitas con las manos Como tú cariño mío Algunos tenemos que Partir al enemigo Has visto las babosas A base de pisotones No podré hacer nada Y al parecer Un golpe mío No es lo suficientemente fuerte Para derribar Pues será mejor Que encuentres Una buena arma Lo poco que he visto De ti No es suficiente Te digo Te digo Jason Tira inteligencia Y percepción Shasha Espera y verás Muy bien Ya puedes seguir hablando Nadie está Que eso Que vamos a por el bicho Al final me voy a quedar Sin ver lo que hay en el cuaderno Me cago en la puta Tranquilo Encontraremos ese cuaderno Yo quería el cuaderno Debería estar en el comedor todavía No lo sé Supongo yo En el restaurante Jason Encuentras Encuentras Una Una pistola de vengadas Con tres cargas En una En una caja roja Cerca de Del botiquín Y Shasha Encuentras Un bate De críquet Cerca de una De las cámaras Que tan bueno Puede ser Con esa pistola Tranquilo Tú se lo esperas Y verás Tres tiros Tres oportunidades De demostrar el arte Yo también Va a tener Críquet Esto creo que me servirá Bastante bien Está bien Entonces Podríamos ir Hacia donde La criatura nos atacó O volver al comedor Donde quizá Este el diario ¿Por qué el diario? Querida He estado Muchos años Investigando Y desde luego No quiero irme de aquí Con las manos vacías Confío en la escritora Por como la vi Y supongo que Las ideas Los documentos Que ella escribió En el diario Como mínimo Tendrán Valor Valor A nivel A nivel informativo A nivel Ocultista Seguro que podemos Aprovechar Ese Ese texto Y que no haya sido Este viaje En vano Al fin y al cabo Esto es un trabajo Y Nosotros nunca Trabajamos gratis Ya deberías saberlo Si lo sé Y aparte También sé Por qué nos quieren Embarrar de la tierra Vamos En vez de por el camino Seguro Por la tentación Vamos entonces No sé qué dirán Los chicos Con músculos Vamos para allá Iremos al comedor Y una Y Quizá Quizá desde allí Podrías disparar Una de las bengalas Eso llamaría La atención De La criatura En un lugar Un poco más abierto La podríamos tener Más controlada Incluso Podrías hacer Una salvaguarda Contra el arcano Para debilitarla Mientras entra Por supuesto Vamos pues Nos dirigimos Hacia el comedor Vale Hacia el restaurante Laguna ¿Era ahí no? Sí 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 De ahí era Vamos No vayamos por ahí Vamos por el otro lado Por detrás de la enfermería Vale A mí esto de dar los pasitos Me hace una gracia Llegáis hacia el restaurante Laguna Aquí Aquí Justo antes Cuando estáis cerca del edificio En el exterior En ese porche Al lado de la gran puerta Doble Que por la que entrasteis Oís El ruido de una ventana Que se rompe Seguido de un grito Varios gritos Más gente Dios ¿Desde dónde procede? Del interior Quizá entrar directamente No sea una buena idea Sasa Jason Acercaos y daos Un rodeo Mirad por los lados A ver que encontráis Muy bien Ok Pues nos vamos a ver Si buscamos otra entrada Glenda Ven aquí Escondámonos aquí Vamos a ver Vamos a ver Si por las ventanas Se ve algo Sí, sí O una puerta trasera Vais dando vueltas A ese restaurante Y los gritos No dejan de sucederse Alguna ventana En la que podéis ver Veis A gente Que corre Despavorida De un lado Hacia el otro Primero veis A algunos De esos viejecitos Que habían venido En ese viaje Juntos En otra ventana Podéis ver Como en el suelo Está esa pareja Agarrados de la mano Con dos de esas babosas Encima Devorándolos Vais a la parte Donde están Esos árboles Y allí En el suelo Vais rastros De cristales Rotos Una de las ventanas Está abierta Bueno Una de las ventanas Y parte de la pared Ha sido arrancada O destrozada Más bien Y veis Como intenta salir Uno de los De los Camareros Que os sirvieron La escena Digo intenta Porque cuando llega A poner un pie Fuera Esa criatura Enorme Esa sirena Bueno Sirena Vosotros no sabéis Que es una sirena Se te escapó Esa Criatura Mitad babosa Mitad humana Lo agarra Con su cola Y empieza A devorarlo La escena Miráis al interior Del restaurante No colabamos ahí No va solo más Para adentro Pero esto está Ocurriendo fuera Si no La escena es realmente Horrible Está lleno de cuerpos En mayor o menor Estado De No descomposición Sino de Uy es muy tarde Y me cuesta Coordinar Digestión Si Con miembros Arrancados Con heridas Muy parecidas A las de ese cuerpo Que impactó Sobre vuestro Vuestro capó Pero se combinan Tanto clientes Del hotel Como Personal En una de las esquinas Veis Al señor Soto Que parece que le está Gritando algo A esa enorme criatura Eh Tú Sabía que tenías Algo que ver Con esa pinta De gerente Nada bueno Te dramabas La acuso La acuso De haberme metido En esto Dejadme idiotas Tengo que Controlarla No tiene suficiente Con los sacrificios Que he hecho Sabemos Como pararla No 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 la paréis Ella me Me Obedecerá Tiene pinta De que estás A punto De picharla Para Gela Enseñaré Las fotos ¿Qué fotos? Era una referencia A la partida De esta mañana Son las 3 de la mañana Ya no Fio referencia Es en ese momento Como la criatura Que prácticamente Ha devorado A todo ser Que hay adentro Suelta Un coletazo Casi como Un látigo Que chasquea En el aire Y golpea A El señor Soto Que se ha estampado Contra una de las paredes Como Sangre Cae por su boca Me parece estar Bastante Bastante mal herido Eh Vale Voy a que coger el mapa Vale Si estamos en aquí Yo me asomo Hasta la esquina Del restaurante Y digo Eh Está aquí La he encontrado Voy Vamos Vamos Grenda Necesitas nuestra ayuda Yo me creo que Quiero entrar Por si trata de salir Y darle un golpe fuerte Vale Pues Eh ¿No has visto Libreta ahí en el piso? No la has visto Me cago en la leche ¿Vas a quedar sin el libreta tú? No he dicho que no esté He dicho que no la has visto Vale Llegáis ahí Y veis como la El share Y Y las babosas Que Hay cuatro o cinco babosas Por el suelo del restaurante Están devorando Como Soltando una especie De De baba Ácida Sobre esta gente Y Mordisqueando Su carne Se oíen gritos De los que aún Por desgracia Están Lo suficientemente Cuerdos O vivos Como para sentir ese dolor Pero poco a poco Mientras veniendo Acaban con Con la totalidad De ese De esa gente El interior De ese restaurante Ahora está plagado De Víctimas Y entre ellas Y está la mujer esa Que escribía cosas Tranquilo Está ahí Hay que entrar Hay que entrar La criatura El monstruo grande Está fuera ¿No? ¿O estaba dentro? Está dentro Está dentro Está dentro Está dentro ¿Qué como está? O sea Jason le estaba gritando Al Al señor Al señor Soto Desde fuera Pero él estaba dentro Sí Él estaba dentro En Cerca de ese agujero Que por el tamaño Podéis ver que lo ha hecho A la criatura Porque es un agujero enorme Vale Entonces entremos Por el agujero Que habrá hecho Que supongo que estará aquí Y sí Tratamos de llamar la atención De algunas huevos Y las vamos sacando De una en una Te he tirado la tarde Te he tirado la Amanece Para nosotros No pero Con la Con la pistola De Ben Galassi Que podrías atraer Al grande Y que cuando se acerque Más a hacer el ritual Mientras Mientras Sasha le golpea Muy bien Entonces ¿Disparo al bicho A él o le disparo a él? Le disparas Al bicho Vale Vale Le disparas Al bicho Le darás No le darás nada Pero se girará Y entonces nosotros Hacemos el ritual Ese es no de Y vosotros Dáis el cuerpo Para bloquearlo Quiero meterle un tiro Al bicho Glenda Prepárate Vamos a hacer Lo siguiente Vale Por Pasaremos un poco De la iniciativa Así que Actuéis vosotros Pues sois los primeros Y además así Agilizamos un poco Los que quieren disparar Bueno O entrar a golpear Ya lo que Lo que me digáis vosotros Pero tiráis el ataque Y los que Y Simona Y Glenda Que entiendo Que os quedáis En la escena Pronunciando Intentando Ver ese móvil Y reproducir El conjuro Hacer una tirada De voluntad Y ocultismo La dificultad Es 17 Y necesitáis 3 éxitos Vale Entre los 7 o 17 17 Entre los Entre los O sea 3 éxitos Pero hacemos 3 cada una ¿No? ¿O cómo? ¿Cómo? Perdona Repítelo ¿Qué me refiero? Necesitamos 3 éxitos Pero hacemos 3 tiradas Cada una Eh No Vais haciendo Digamos Ahora haces Una tirada Cada una Y si las dos Lo pasáis Ya son 2 éxitos Os faltaría una Vale A ver Voluntad Así que lo he dicho Voluntad Los que queréis Atacar ataque Y los que queráis Esa otra cosa El hechizo El hechizo Pues toma 2 Hay cuantos éxitos Vale Pues otro 2 Hacéis 2 éxitos Ya te digo Ya te digo que fallas Si meto un drama Y me quedo con el 9 Acertaría Ahora te lo digo Eh No Pues nada Pero qué guante Tiene ese bicho Defensa Es la defensa Tendrías que ir A un 10 O sacar Una suma Sí Una suma A partir de 2 5 Ya lo conseguirías Sacar a 2 5 O más Pues ahí sí 2 6 7 7 7 Vosotros 2 Empezáis a mencionar O a recitar Esas palabras Mientras Jason Dispara esa bengala Pero la lluvia El Bueno Estabéis dentro Si estáis dentro Los nervios Se traicionan Y no es tan fácil Apuntar con una pistola De bengalas Como con una pistola Normal Pasa muy cerca Golpean una pared Y la pared Empieza a arder Pero la criatura No No le ha atado Vale Aunque Sí que se fija En vosotros Cuando hacéis eso Y empieza a acercarse Se acerca Bueno espérate Antes de nada Shasha ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy ahí Esperando a que la criatura Salga Para darle un Golpe fuerte Vale Y estáis afuera ¿No? Afuera del agujero Sí Estoy aquí Acondito en la esquinita Nada más Vale Pues entonces La criatura Se acerca hacia vosotros Y sale Como no has hecho nada aún Podrías Cuando pasa por tu lado Puedes intentar golpearle Eso es lo que quiero hacer Vale Ataque Si no le das El ataque va a ir para Bueno Con eso no le das No No ¿Cuánto necesito? Me faltarían dos puntos Con un Si te quedaras con el nueve Le darías Tienes que gastar Un mundo de drama Y activar algún aspecto Que valga Para arrepentir La tirada Muy bien Voy a intentar Voy a usar Un punto de drama Y Como yo Es un ex agente De la CIA Tengo ciertas técnicas Para Ciertas técnicas De tortura Y de cuerpos poderosos Vamos a intentar A ver uno No, pero no hace falta Danzar No hace falta Tirar entonces Te quedas con el nueve ¿No? Y le das Sí Y de hecho El daño Te he dicho que hacía El más alto Si no me equivoco Sí El dado mayor Claro A no ser que sea Que sea un diez En la tirada Vale Tú consigues golpear A la criatura Y le haces Esos nueve Pero la criatura Que se había lanzado Hacia los que estaban Hacia los que estaban Recitando Ese salmo Ese signo de Cuando recibe el golpe Se gira Hacia ti Y te intenta Golpear Tres De diez Vale Sería Un ocho Ocho más No puedo tratar De defenderme O escapar No Es tu defensa Es tu defensa Son veintiuno Así que te das Yo tengo dieciocho Sí Bueno Para ti El daño El dado menor Más cinco O sea Son once de daño Once de daño ¿Cuál es tu aguante? Nueve Tienes que tirar Aguante Para ver si Si de la hostia Que te da A un crítico La superas De hecho Por crítico Sí Tendréis recibir Algún bonificador Un aspecto Un aspecto Para esta escena Que sería Algo así Para detener el golpe Hostia Que bien El golpe es el vídeo Tendrías el aspecto Resistencia Al dolor Que puedes activar En algún momento Para esta escena Vale Entonces Volvamos Al turno Ahora la tenéis Bastante más cerca Pero Aunque Perdón Aunque haya superado La tira de aguante El daño se lo come ¿No? Sí 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 El daño se lo come ¿Cuántos enitos es? Para ver Pero No cae inconsciente No Claro Claro 11 ¿No? Sí El daño de O sea la tirada aguante Simplemente para no perder la posibilidad Eso Que volvéis a hacer Vosotros Hacer otra vez la tirada Ya que os he dicho De voluntad más Ocultismo Y Los otros el ataque Lanzar el ataque ¿Estáis contando los bonificadores negativos que tenéis algunos? ¿Cierto? Sí Yo no tengo Ay no Bueno Los míos son de defensa En ambos casos Así que como no me han atacado Creo que también Bueno Bonificadores negativos son los de El estado de salud Y los del estado de cortuna ¿No? Defensa Sí Todos son de defensa ¿O es algo más Mark? Ah no no Es a todo El Ah Ese def Sí No sé lo que es No sé si es un No sé a qué se refiere el def Pero el bonificador negativo es a todas las tiradas que hagáis Ah o sea Menos 5 a todo Pero se Se acumula Es decir Por incapacitado y por trastornado Se me acumularía Solo el máximo O sea menos 5 Sí Menos 5 Vale Ok Entonces La anterior Bueno la anterior Sería un 17 mío Y un 13 suyo Así que solo sé un éxito de momento Y este es un 15 mío Y un 14 suyo No es ningún éxito Eh Yo sí que voy a gastar un punto de drama Entonces Vale Voy a tirar por Voy a tirar Voy a utilizar Obstinada Pese a que Me cuesta Pese a que estoy cansada Estoy fría Estoy muy Muy hecha polvo Quiero seguir intentando Con más fuerza Imitar los gestos que veo en el En el este Entonces me quedo El 8 Y voy a hacer Tirada Yo quisiera también gastar drama Y activar ciencias ocultas Como soy experto en ocultismo Quizás me di cuenta Que lo hice mal Y quiero intentarlo otra vez Vale Pues repite los dados que quieras Puedes repetir tantos como quieras Si te quieres quedar con alguno De la tirada Yo me quedo con el Yo me quedo con el 9 Que me ha salido Y Son 9 menos 5 4 Y 10 17 Justo Un éxito Me quedo con alguno 6 No Eh ¿Cuál era tu tirada? El 5, el 4 y el 6 Quédate con el 6 Bueno el 6 Y tira dos más Dos dados de 10 tira Sabes como se hace ¿no? El barra roll Dos de 10 De momento tenéis Del panel de dados Así de ahí también vale De momento tenéis dos Ah mira pues Triple 6 Triple 6 Dos éxitos Y con este triple 6 Se suman Triple 6 Se suman Son 18 Más 9 Más 5 Así que Si esperas Con creces Vale El Ataque de Jason por cierto Había fallado por completo Otra vez Si Valdísimo Yo lo he visto Y no he dicho nada Y Mientras tú lanzas Otra bengala Y golpean una cortina El restaurante Empieza a arder En llamas Empieza a quemarse Eh Sasha Ve En el suelo Lejos O sea lejos Pero Dentro de ese restaurante El cuerpo De esa escritora Con la libreta En la mano El fuego Lo está devorando Todo Yo no lo veo ¿No? No Porque tú estás En ese momento Pronunciando ese gesto Esas palabras Lo lanzas Hacia adelante Tú Y Glenda Al mismo tiempo Y entre las dos Empiezan a formarse Unas runas En el aire Y ves como esas Babosas Empiezan a A gritar A producir unos Sonidos Como Como si fueran Cerdos gritando Y empieza a salir Un Vapor Grisáceo De ellas Es como si se deshidrataran Y quedarán En simples Manchas de líquido gris En el suelo La grande La La criatura Horrible Que está frente A vosotros Empieza A golpearlo Todo A golpear Las paredes Alguna Se lleva Alguna viga Consigo Todo este edificio Se está tambaleando Y está siendo consumido Por el fuego Hace una tirada De Shasha Hace una tirada De Reflejos Y forma física Ok Es una dificultad Difícil 18 Si la superas Lo consigues Si no Te quedas dentro del fuego Ver ¿Sabes lo que quieres Es el libro O sea En libreta Hombre Que si lo quiero Lo quiero Porque el edificio Se está cayendo Y sobre sí mismo Lo quiero fuerte 18 Dijiste Si 18 Dije Hola Como esos Venga Veis como Shasha sale corriendo Se lanza al suelo Agarra a libreta Una viga Cae a su lado El fuego Lo rodea Empieza a saltar Por encima del fuego Corriendo Se quema un poco el brazo Pero no pasa nada Ignora el dolor Resistente Ha sufrido cosas peores Y consigue volver A donde estáis vosotros Vuelve justo En el momento En el momento oportuno En el que Esa sirena Y tal Es que parece una sirena Si la veis Entonces podéis creer Que es algún tipo de sirena Ahora pasas una foto Gritando Y veis como Empieza de su parte inferior A salir ese Esa especie de humo gris Pero no llegáis a ver Si se acaba de descomponer o no Porque se lanza Arrastrándose por el suelo En dirección al mar No veis hacia donde Hacia donde va Solo sabéis Que va Hacia el sur Hacia allí Pero Cuando pasa un rato 5 10 minutos Que dejáis de escuchar Sus gritos De dolor El cielo Empieza a despejarse La lluvia Poco a poco Va Parando Se deja de Ese viento Frena Y se dejan De oír esos truenos Y rayos Y ver esos rayos Poco a poco La tormenta Se va desvaneciendo Igual de rápido Que ha venido Se va Este lugar Silencioso Ahora Solamente Roto ese silencio En la oscuridad De la noche Por el fuego Devorando esa madera De ese edificio Lo último que veis Es a Bueno Por un lado Es al Señor Soto Como intenta Arrastrarse Para salir De ese sitio Pero una de las vigas Que hay encima Suyo Y es Devorado Por el fuego Vemos a Simona Botesayer Con esa libreta En la mano A la que tanto Que Sasha Le ha traído Cumpliendo sus órdenes Jugándose a la vida Tanto esfuerzo Por una libreta En la que El único que Puedo decir Vale O sea Puedo decidir Que hacer Con ella Conforma la tengo Dime La miro La abro un poco Sin leerla Voy pasando Las páginas Veo que A lo mejor Un trozo Un 20% De ellas Están escritas Cojo Ese trozo De esas hojas Las arranco Las tiro al suelo Y digo Me encanta La encuadernación De esta libreta Y me la guardo Las hojas Caen Al agua Completamente Irrelevantes Para mi Si alguien quiere Si alguien quiere Coger esos papeles A mi me da igual Yo me dejo Es así Comprimando Sabéis como Simona Es así de caprichosa Con eso mismo Pero bueno Una vez que ha pasado eso Ahora Ahora El ambiente Es tranquilo Casi parece Idílico Este lugar parece otro Por lo Por lo que ha podido ver Sasha y Jason Por los cuerpos que habían Parece que casi todo El personal del hotel Ha fallecido En este sitio Si no todo Pasáis la noche Imagino registrando Lo que queda De De pertenencias Lo que queda Del Del hotel Hay muy poca gente Que quede Con vida Algunos Tan mal heridos Que no pasarán De esta noche La noche Pasará Tranquila Sin más rastro De esas babosas Ni de esa criatura Informe Por la mañana Saldrá el sol Y los teléfonos Volverán a tener cobertura La radio se volverá a oír Y las televisiones Funcionarán de nuevo En ellas Dicen que la tormenta Extrañamente Cuando estaba en su máximo apogeo Dejó de Paró Y se Deshizo En un abrir Y cerrar de ojos Es un fenómeno Muy extraño Que los meteorólogos Están estudiando Pero no No le dan cabida Como ha podido Los aeropuertos Ya están abiertos Vosotros podéis Seguir Vuestro camino Si así lo queréis Sí, sí, sí Vamos hacia donde íbamos Creo Creo que después de todo esto Nuestro contacto puede esperar Creo que nos merecemos Unas vacaciones Querida Sabes que vas a tener que hacer a Sasha A tu esposo ¿Qué? ¿Perdón? Sabes que vas a tener que hacer a Sasha A tu esposo Después de lo que hizo La verdad Soy Demasiado Para él Y ya Por mí Final de la partida Supo que habrá algo más Vale No, mucho más Vosotros decidís Pasar El final de vuestras vacaciones Alargar un poco este viaje Que había sido por Por motivos que Quizá algún día conoceremos Pero Posponéis esa reunión Con Con quien os esperaba Os merecéis ese descanso Esas vacaciones O que las habéis ganado Y Con eso Damos Por finalizada La aventura La aventura De Gabriel Que aquí son las Tres y media De la mañana Es tarde Es tarde Y mañana hay que madrugar Eh, no La verdad es que no Voy a acostar Yo sí, ya te digo Hostia Yo sí que tengo que madrugar Y que conducir al aeropuerto O sea que Yo me voy a levantar A la una Si puedo Nada Yo lo único que tengo que deciros Es que Muchas gracias Por jugar esta partida Y muchas gracias A los que Vuestro horario Más tarde Por aguantar Hasta esta hora Sí Muchas gracias Por dar el tipo Hasta ahora Estábamos Estábamos densos Y tal Pero así Yo creo que La partida Es buena Es bastante chula Pero es eso Es por la hora Y tal Sí, porque llevamos 20 millones de partidas A las espaldas Todos Eso influye para todos Sí En la parte final Ha agilizado un poco más También Porque Siempre No ha habido partida Que haya hecho Que la parte final No haya sido agilizada Son muchas partidas Y te tienes que Mantener en un horario Al final Qué guay Qué guay Pero bueno Muchas gracias por jugar A todos de verdad Y Muchas gracias Bueno, ¿qué tal? Muy buenas A vosotros Ya por fin puedo sacarla Y me he quedado Me he quedado en short Diciendo Nadie la está viendo Una de las veces la he visto Sí Ha salido solo dos veces Pues la segunda Algún día quiero hacer La partida de rol Completamente así Una partida La que sea Completamente Si es un sistema Así de coña Y tal A lo mejor No me dicen nada A lo mejor Chicos El tema es Que Voy a cortar la transmisión ¿Vale? Muchas gracias Porque ha habido Bueno, ha habido gente Por el chat hablando Y viéndonos Al principio de la partida No me ha habido gente No me ha habido gente